Dímelo mi gente, hoy volvemos con la sección de previews del mes y antes de comenzar como tal quiero recomendarles el nuevo tema de mi pana Hossian Eleven titulado Llamada Perdida. Hossian es un artista que siempre estoy recomendando en el canal, la verdad que tiene una calidad increíble y es uno de los artistas que deberían estar pendientes este año, así que los invito a que vayan, lo escuchen y le dejen un comentario de qué les parece el tema, qué les gusta, qué no les gusta ya saben que eso es lo que más ayuda a los artistas, voy a estar dejando el link en las anotaciones, comentarios y descripción de este video aparte de esto como ya saben esta es una sección donde recopilo todos los previews del mes anterior por ejemplo hoy en enero voy a estar recopilando los de diciembre, en diciembre recopilé los de noviembre y así y quiero hacer la misma dinámica que en el video pasado ya que lo apoyaron un montón y es si les gusta este tipo de videos y quieren que los suba todos los meses por favor déjenme saberlo con los likes voy a darles una meta de alrededor más de 3000 o 4000 likes que es lo normal que tengo en los videos ya con eso yo cuando esté viendo las estadísticas sé que esto les gustó, capaz no les gustó y puedo continuar con estas secciones, ahora sí, sin más nada que acotar empecemos con los previews del mes de enero y me amenaza, yo sé que tú quieres y yo también quiero que pase llame pa' verte, yo te llamo a tu lado llamo a tu lado, siempre es por tenerte lo que es porque tú te estés, te quiero estar a tu lado que solo somos tuyos y saliste en terreno del estudio tranquila, vacila, encima y sigo el bebé que es la gafina que esta noche solo tu eres solo para mí ¿Quieres estar conmigo? Mami, el bebé sí Un par de baby quiero una bandida de esas escondidas Ya dieron las dos, al fulete en el porche Llegué rompan fila, dale rompan fila No me saluden soy duco, a mi no me vengan consuelo Me dicen la biblia que los educo Hame un fantameo y te meto sin cuenta en el mame luco Taterito con un par 2012 farruco Tres cuatro en la barrucha, pisaca las garras Yo no siento el acto como un mariachi con su guitarra Si lo siento agarra, cuido con la chicharra Mucho gusto, mi precierto es el que no falle una barra Black, la rock y la sierra es B Era el mayor de edad, enséñame el ID Se te olvidó la obra, mírala en el AP Yo no tengo que ir pa' allá, yo soy el VIP Prende, saquen la corte y los balos Le perdí el sentido al dinero, pa' mí nada es caro Prende, yo lo prendí y lo hago Venga, feca, feca, ok, 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 puta Yo fui el primero que canto trap Y a mí me pagas renta tú el que tiene un punto de crack Tú como preso y tú fuera, ¿qué ha pasado? Ok, y es que tienes el mejor abogado Mandé un millón mensual en regalías Y me tiene el día en el Plotau Rosalía Kim Kardashian me llamó bien borracha por FaceTime Modelándome una bata Versace La persona más calle este cachín Y a Putin yo soy quien le suelta el cachín Contra él, pero pierde y comenzó a llamar Que se lo haga, que no quiera amar Que solamente quiere recordar Esos tiempos, vivir el momento E-Chain, Champagne, DuBouton, Phillip Plain ¿Qué es lo que? ¿Cómo fue? ¿Quieres más? Yo lo sé Siempre la paso buscando temprano Y deja el niño con una niñera Y nos hospedamos en un hotel cercano Por si acaso el novio la pilla y se entera Una poño y madre no respeta ni a su mamá Se bebe dos guaros y de una empieza a llamar Y yo jugando a PlayStation Le digo que manden lo que hizo Le pido un enribe de 15 pesos Y después toda la noche matamos el queso Muttao, distribution Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora B,erräm, el dragón, la bot� Rí어 Ameeeeing dembatroso la botta de esta b min 가는 de mis Toutes debatres Jameee... Me la paya dirige más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!